Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al embajador de Panamá porque lo encontré en el Club de la Nación por casualidad. Y entonces él me habló ahí de la invitación para que tuviéramos ese encuentro. Y eso me alegró y me doy cuenta ahora que estoy hablando en español. Porque muchas veces, de los 12 años que he trabajado en el extranjero como diplomático, ocho años y medio fue en Sudamérica. Y un poco me daba la envidia, ¿no? Que entre ustedes ahí se llamaban hermanos. Y yo me sentí un poco el primo. Y yo quisiera ser el hermano también. Pero, por supuesto, me gustaría agradecer a los hablantes ingleses que están aquí y que están en parte del Caribe y Latinoamérica. Y, por supuesto, a nuestra invitación. Muchas gracias por su presencia aquí. Y, por supuesto, muchas gracias por esta oportunidad. Yo, sin prejuicio de que yo acepte un convite de los señores para que vá a una de las embajadas, y yo lo haré con mucho placer, con mucho gusto, yo quis hacer este gesto aquí, en Itamaraty, un poco para que podamos celebrar la vuelta de una relativa normalidad, que podamos pensar que, con el fin de la pandemia, que, si Dios quiera, se aproxima, podamos, nuevamente, retomar los contatos presenciales. Eso hace mucha falta en la diplomacia. Yo creo que nada substitue este contato direto. Y decir que, embajador, señor decano, yo fico aquí con un gran desafío, porque, segunda-feira, yo almacé en el Palacio Santos, en Montevideo, y ya dije al chefe de ceremonial que la comida tiene que ser mejor que lo que yo comí allá. Va a ser difícil, pero vamos intentar. Enfim, nuevamente, es más una alegría. Contamos aquí también con compañeros, visitas de fuera, que hoy aquí nos acompañan, Dr. Rodrigo Mudrovich, que no es de la chancelería brasileña, aún, pero es un candidato brasileño a la Corte Interamericana de Direitos Humanos, un gran advogado, un amigo del Brasil, un amigo de América Latina, y que, en la defensa del derecho, en sus teses de mestrado y doctorado, siempre advogó, por el respeto a soberanía, por el respeto a la determinación y por la implantación del derecho en sus más amplas vertentes aquí en América, en nuestra región. Agradecer también a presencia del secretario, deputado federal Floriano Pessaro, que de São Paulo está aquí. Muito obrigado, Floriano, y a su delegação, que hoy aquí nos visita, y, tan amablemente, junto con el presidente del Apex, sentó-se al lado de quien tiene el dinero, deputado. Fez muy bien, porque está muy bien. Pero era, en la verdad, para agradecer, entonces, más una vez, la presencia de todos aquí, y decir la alegría inmensa que yo tengo de hacer, de tener hecho este gesto, y de hacerlo aquí, de poder privar la compañía de los señores. Muchas gracias por su tiempo y para decir que, en más de un sentido, esta casa está siempre abierta a todos los países, los gobiernos, que las señoras y los señores representan aquí. Muchas gracias.